Hello everybody No os asustéis, no suele ser el fondo donde suelo grabar o bueno, intentaré grabar es que mi hermano está arriba en su cuarto con la música o lo que sea eso a tope y ha decidido no bajar la música Bueno, me presento mi canal es Soy de España más concretamente de aquí de Mallorca Mallorca aquel lugar pequeño e insignificante apartado del mundo donde debes ir con cuidado porque puedes encontrar a seres extraños Es que ahora se supone que tengo que hacer loco para que veáis como hago loco porque como hago loco yo estoy lleno de un sofá con mi tele y sus cosas como cojones hago loco como que salís hago loco si, estoy lleno de la camarita del lado porque me veo como mi cura no se, la calidad de mi cámara si, aquí podéis ver como tengo mi mamá o 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 nombre no se la que Soph o mi mamá creo que tengo que ir con el estanque ch Roger no así no estoy loca Sólo soy de Mallorca creo que mis cualidades mis cualidades Creo que mis cualidades serían esto de los monólogos, hacer el tonto, hacer reír a la gente, porque suelo pasarme bastante tiempo haciendo el payaso. Aunque también se me da bien esto de la profundización y la melancolía. Sí, puedo llegar a tocar vuestros corazoncitos. Por otra parte, tengo una gran imaginación y no me gusta mucho hacer cosas normales que suele hacer todo el mundo. Es decir, me gusta innovar, me gusta hacer cosas nuevas que a la gente le atraiga y esas cosas de sol. También podría aportar los conocimientos de Photoshop, Sony Vegas, After Effects, Mixcraft y otros programas. ¿Por qué razón me presento? Me presento a 14 estrellados porque creo que esto de hacer vlogs con otra gente de otros países es bueno para conocer gente, para conocer culturas. Y porque me gustaría hacerme un huequecito en esto de los vlogs. No me importaría nada, la verdad. Además de que a lo que me quiero dedicar profesionalmente, que es a lo de imagen y sonido, audiovisuales, etc., pues me ayuda a empezar un poco. Sé que no he empezado ni el bachiller, pero me vendría bien para empezar un poco a hacer vídeos y estas cosas, a montarlos. Otros datos de interés, alta disponibilidad, tengo todo el verano y todo el curso que haga, voy a poder haceros vídeos. No os voy a fallar, o eso creo. Me he hecho un mini currículum en un minuto. Hacedme por la CES, me tomo currículum. No, no soy kinky. O kare. O lo que quería. Pues nada más, añadir que me cojáis o no, ya me he suscrito al canal y tiene pinta de ser bastante interesante, así que... ¡Buena suerte! ¡Buena suerte!